La ciencia, tecnología y tecnología La tecnología e innovación contribuyen con el desarrollo económico y social de los países. Para que esto sea posible, necesitamos centros de investigación de excelencia y empresas innovadoras. Pero además, promover y fortalecer la transferencia tecnológica. Programa especial de transferencia tecnológica 2016-2021 La transferencia tecnológica es el paso que se da cuando los resultados de investigación de los centros e institutos de investigación llegan al sector productivo, empresas, asociaciones de productores, entre otros, para generar innovaciones. Si hay tecnología y se transfiere, hay desarrollo. La transferencia tecnológica contribuye al desarrollo. Los pasos de la transferencia de tecnología son Identificación de las necesidades y oportunidades Identificación de las tecnologías con potencial de ser transferidas Establecimiento de la estrategia de propiedad intelectual de las creaciones inventivas u obras generadas Como patentes, software, modelos de utilidad, diseños industriales Valoración económica, es decir, cuál es el valor de la tecnología o conocimiento que se quiere transferir Y la transferencia a través de La comercialización de las patentes, los servicios de investigación, entre otros Los proyectos en colaboración Creación de empresas de base tecnológica o spin-off ¿Quiénes son los actores involucrados en la transferencia tecnológica? Generadores de conocimiento Universidades, institutos públicos de investigación, CITES Quienes explotan y utilizan la tecnología Empresas, asociación de productores, entre otros Y articuladores, oficinas de transferencia tecnológica Para que la transferencia tecnológica pueda funcionar eficientemente Se requiere de normas de propiedad intelectual Colaboración entre la academia y la empresa Especialistas en gestión de tecnologías y una cultura de innovación El programa busca generar condiciones para que los resultados de investigación sean transferidos y utilizados por las empresas para generar innovación ¿Cómo lo vamos a hacer? Promoviendo mecanismos de vinculación Capacitando a los recursos humanos Desarrollando institucionalidad Promoviendo la explotación de resultados de investigación Cuando la ciencia y la empresa se juntan Pueden pasar grandes cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!